¿Qué es la solución que hemos buscado? Lo bueno es que a través del diálogo hemos fijado pautas para no solamente trabajar en la coyuntura de Villa Luján, sino también para el futuro, para la posible reglamentación, reordenamiento de todas las ferias que se dan en San Miguel de Tucumán y si es posible en la provincia hacer esta también una mesa que reglamente las actividades, que es una realidad en toda la provincia, no solamente en San Miguel de Tucumán. ¿Ellos se comprometieron a no tratar de ingresar este viernes a la plaza? No hubo ese tipo de compromiso, la municipalidad obviamente lo mismo, toma los recaudos necesarios para cumplir con la orden judicial, apoyado con la policía de la provincia. Pero yo creo que si se refleja el diálogo más duro de la mesa en la calle, creo que las partes van a actuar conforme la ley. ¿Hay posibilidades de reubicar la feria como ellos piden en algún otro predio municipal? Mire, acá hay una realidad de que hay una normativa vigente y que es base del fallo judicial, que es la prohibición de las ventas ambulantes, la prohibición de la venta callejera. Y por eso mismo es que decíamos de trabajar en la reglamentación de esa actividad. Las posibilidades, ellos van a pensar de barajar alternativas, pero bueno, sabiendo de las limitantes, también se habló de posibles propiedades privadas que ellos podrían gestionar, conseguir. Bueno, pero eso ya queda del lado de los feriantes y de los que conforman las asociaciones que ellos integran. Gracias por ver el video.